El título de mensaje es, ¿Cómo amar a un padre imperfecto? ¿Cómo amar a un padre imperfecto? Como hijos, debemos amar a nuestros padres, a nuestros papás. Gracias a Dios por los padres piadosos y ejemplares. Pero aún, si nuestros padres no son los hombres que deben ser, debemos amarlos y debemos honrarlos. El Día del Padre es el único día donde nos hacen caso los hijos. Y nuestra esposa también, le decimos, ¿Sabes qué? No me compres nada caro. Y así lo hacen. Pero mire, este día es un día importante para conmemorar a aquellos hombres que Dios ha usado para poder crearnos. Mire, si usted tiene su padre el día de hoy, dele gracias a Dios que tiene aún con su padre con vida. Dentro de nuestro grupo, aquí en nuestro grupo, aquí en la iglesia, hay quienes ya no tienen a su papá. Aquí mis hermanitas, pierden a sus padres cuando estaban chiquitas. ¿Cuántos años tenías tu hermanita? Once años cuando su papá perdió la batalla contra el cáncer y el Señor se lo llevó. Entonces, hay quienes aquí ya no tienen a papá. Y quizás este día es doloroso. Quizás este día es algo que quizás no han comprendido bien como papá no estuvo. Pero dele gracias a Dios que usted tiene a su papá. No importa quién sea. No importa lo que haya hecho. Es su padre. Y Dios quiere que usted ame a su padre. Que usted sea leal a su padre. En este pasaje vemos a dos hombres, Saúl y Jonatán. Saúl el padre y Jonatán el hijo. Y el pasaje que leímos dice que eran inseparables en su vida. Pero una cosa que usted debe saber es que este hombre, Saúl, no era un buen padre. No era un buen hombre. Fue un mal rey, malvado. Y a pesar de todo eso, Jonatán fue un buen hijo. Mire, este hombre tiene muchas cualidades, Jonatán. Fue un hombre valeroso y fuerte. Un hombre con una tremenda capacidad mental. Un hombre noble e íntegro. Un hombre que en verdad mostró ser amigo a David. Pero más aparte que fue un hombre de esas cualidades de rey. Fue un gran hijo. Y es lo que más nosotros queremos aprender en este día de este hombre. Ser un hijo bueno. A pesar de tener un mal padre. Este, su padre era un hombre inseguro, envidioso, celoso, iracundo y hasta necio y testaduro. Es fácil ser un hijo de un hombre bueno. Pero qué tal ser hijo de un padre que está lejos de lo perfecto. Sabemos que este hombre era creyente, Saúl. Aunque hizo cosas malas. ¿Sabe qué hizo este hombre una ocasión? Mató a 70 sacerdotes de Dios. Sanguinario, malvado. Pero aún así, Jonatán lo honró y respetó a su padre. Quiero que veamos nada más algunas cualidades de este hombre, brevemente, de Jonatán. En primer lugar, Jonatán fue leal a su padre. Fue leal a él. Él fue un rey. Y le fue leal como uno de sus súbditos también. Aunque era príncipe y el siguiente rey. Él fue leal por lealtad. Estamos diciendo que tenía una actitud de quien no engaña, ni traiciona, ni abandona. Mire lo que dice en el libro de Samuel 13. Aquí vemos que fue leal a su causa. Fue leal a la causa de su padre. Su padre era rey y Jonatán estaba ahí a su lado de su padre. En el libro de Samuel 13. Versículo 1 al 2. Estamos ahí. Había ya reinado Saúl un año. Y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mijmas y en el monte de Betel. Y mil estaban con quién, dice ahí. Con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Está diciendo la Biblia que aquí ahora que era rey, tenía un ejército de tres mil. Dos mil estaban al cargo de Saúl, él siendo el rey. Y los otros mil al cargo de quién. De Jonatán. Y ahí estaba Jonatán con su padre. Padre, yo te ayudo. Padre, yo estoy contigo. Yo soy leal a tu causa. A donde tú vayas, yo voy. Pero mire, le fue leal a pesar de los tiempos difíciles. En ese mismo capítulo, vea el versículo 8. Aquí está esperando Saúl a un profeta llamado Samuel. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo, ¿qué hacía, hermanos? Se le desertaba. ¿Qué significa eso? Se estaban abandonando, dejando de cumplir la obligación como soldado. Y la gente se estaba yendo. Pero vea el versículo 16. Saúl, pues, ¿y quién dice ahí? Y Jonatán y el pueblo que con ellos se hallaban se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Mijmas. Note que aunque otra gente se iba, él permanecía ahí. Aunque desertaban los demás soldados, decían, no, ¿qué va a pasar? Vamos a perder la guerra. No viene el profeta. Vámonos, vámonos. Y el pueblo estaba desanimando y desanimando a los demás. Y se quedó un grupo pequeño. Pero ahí al lado de Saúl, ¿quién estaba? Ahí estaba Jonatán. Un hombre leal a su padre. Leal en medio de los tiempos difíciles. Pero fue leal. Escuche. Aunque su padre, siendo muy egoísta, siempre se llevaba la honra. Mira lo que sucedió en 1 Samuel 13. Versículo 3. Vamos a leer ahí. Estamos ahí. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos. ¿Quién la atacó? Jonatán. ¿Sabe qué es una guarnición? Es una estación de enemigos que ellos están para imponer impuesto o para poder controlar. Y los enemigos estaban tomando control del terreno de Israel. Y había una guarnición. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, dice ahí. Leamos, sigamos ahí. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. ¿Fue Saúl? No fue Saúl. ¿Quién fue? Fue Jonatán. Jonatán fue el que atacó la guarnición. Él fue el que atacó ese lugar. Pero ¿qué hizo este hombre? Él llevaba la honra. Él llevaba la honra diciendo, yo lo hice. Yo soy el que hago esto. Pero mire, él fue leal a pesar de que hizo eso. Mire, capítulo 14. Primer libro de Samuel 14. Versículo 6. Estamos ahí. Dijo pues Jonatán a su paje de armas. Ven, va, pasemos a la guarnición. Esta es otra guarnición. Y estos incircuncisios quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no nos es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos. Salta el versículo 12, ahí mismo ese capítulo. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas. Y dijeron, subid a nosotros. Y haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas. Más, suba tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Jonatán a quién le daba el crédito? A Dios. ¿Y quién robaba el crédito? Saúl. Y nosotros vemos ahí el problema que tenía ser un hombre egoísta. A pesar de que tenía un hijo bien valeroso, un hijo muy valiente, él decía, yo hice, yo fui, yo soy. Pero él permaneció fiel. Si ve cómo atacó este lugar y Dios le dio victoria. Mira la reacción de Saúl en 1 Samuel 14, 43. 43. ¿Estamos ahí? Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda, ¿qué dice ahí? Morirás. Ahora, quiero que usted comprenda lo que está sucediendo aquí. Saúl había hecho un voto que no vamos a comer nada hasta que derrotemos a los filisteos. Y no habían comido. ¿Y qué pasa si no come, hermano? Algunos están enojados ahorita porque no han comido. Se han levantado y ya, angry, estoy enojado y tengo hambre. Y se empieza a debilitar las fuerzas. Y ahora imagínate estar en el campo de la batalla y no comer. Entonces, todo el mundo estaba debilitado. Pero Jonatán no oyó. Y después de que Dios le había dado esa tremenda victoria, que ellos derrotaron la guarnición y todos estaban alegres y contentos por el gran héroe que Jonatán era. Jonatán comió un poco de miel sin saber que su padre había dado ese voto. Y cuando se dan cuenta, oh, su papá dice, vas a morir, Jonatán. ¿Cómo? ¿Vas a matar a tu propio hijo? Dice la vida que el mismo pueblo lo defendió. ¿Cómo vamos a matar a Jonatán si él mismo trajo esta victoria? Jonatán fue leal a su padre, aunque él siempre llevaba la honra. O sea, estamos diciendo que usted, ¿cómo amar a un padre imperfecto? Usted debe serle leal a su padre, aunque él no sea lo que él debe ser. Usted debe siempre respetar a su padre, aunque él no sea lo que es. Y eso es lo que Jonatán hizo. Jonatán honró a su padre una y otra vez. Siempre lo trató con respeto y honra. Nunca le trató ásperamente. Nunca le ofendió. Nunca fue contra él. Siempre guardó el mandamiento de honrar a tu padre. Como dice Éxodo 20.12, se lo voy a leer. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Es un principio muy importante para cada uno de los hijos que aprendamos a honrar a nuestros padres. Honrar significa darle importancia, tratar con respeto. No solo lo honró como un hijo, lo honró como rey. Quiero que me acompañe a Romanos 13, versículo 7. Él veía a su padre como un padre y como rey. Y así lo trataba. Romanos 13.7 se le manda a los que están bajo un reino que ellos tengan el respeto y la honra al rey. Nosotros tenemos presidentes, tenemos senadores. Y de tal manera tenemos que tratarlos con respeto y dignidad. Romanos 13.7, estamos ahí. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que grise ir. Respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿Era lo que merecía su padre? ¿Honra y respeto? No. No fue un hombre ideal. Pero aún así, los hijos deben honrar a sus padres, aunque no sean los padres ideales. Pero es que mi papá, no lo conoce usted, yo no tengo que conocer a su papá. Yo solamente sé lo que Dios dice. Pero es que mi papá me maltrataba o me maltrata. Lo siento, quizás no es lo correcto. Quizás tu padre en su ignorancia lo hizo o lo está haciendo. Pero aún así, tú tienes que respetar a tu padre. Tienes que amar a tu padre. Hay quienes a veces sacan el teléfono y le marcan al papá y siempre terminan alegando. Quizás su papá así es, quizás le gusta. Y ahora, ¿qué pasó? Y empieza a maltratar y decir groserías. Quizás usted es un creyente y su papá no quiere que usted venga a las cosas de Dios y siempre se burla, lo minimiza a usted, lo humilla. Pero usted debe reconocer esto. No importa quién sea y que haga su padre, usted debe honrar a su padre. Ahora, mire, este hombre honró a su padre aunque fue rebelde. Primer libro de Samuel 15. Vaya conmigo, primer libro de Samuel 15. Y esto lo digo porque hay jovencitos que están amargados contra sus papás. Porque quizás su papá es un rebelde. Quizás papá no es fiel a Dios. Quizás papá de vez en cuando se le sale una palabra bien grandototota. Quizás papá a veces se enoja muy fácil y es áspero. Quizás papá a veces se le pasa la mano cuando te disciplina. Yo no sé. Pero aún así debes amarlo. Jonatán nos da un ejemplo. Tiene un padre rebelde. Primer libro de Samuel 15, 23. Estamos ahí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí un profeta le está diciendo, eres un rebelde. Eres desobediente. Eres obstinado. Eres testaduro. Eres cabezón. No haces caso. Se te da órdenes y no las cumples. No las haces. Y ahí está su hijo escuchando al profeta. El profeta le está diciendo a mi papá que es rebelde. Es peor que la adivinación. Es peor que la brujería. Es peor que él ande ahí haciendo hasta encantos y hechizos. Dice la Biblia que es igual. Pero aún así Jonatán respetaba a su padre. Mire el capítulo 14. Versículo 45. Vimos ahí que su padre fue envidioso y quería matar a su hijo. ¿Estamos ahí? Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho a esta grande salvación a Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, porque ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a quién? ¿Sabe por qué lo quería matar su papá? Quizás porque pensaba, me va a quitar el trono. Y ahorita vemos cómo él es un hombre valiente. Ya van dos guarniciones que él ataca. Y el pueblo está animado con él. Me va a quitar el reino. Y era envidioso. Pero aún así Jonatán permaneció leal a su padre. Mire Efesios 4. Deje su marcador ahí en Reyes. Pero mire Efesios 4, 32. Yo he escuchado a gente expresarse muy feo de sus padres. Quiero decirle una cosa, le vuelvo a repetir. Yo no sé quién sea su padre, qué ha hecho su padre, pero usted tiene que amar a su papá. Yo no sé si su padre lo abandonó a usted, pero usted tiene contacto con él. Él trata de buscarlo a usted o buscarlo a usted. Usted tiene que aprender este principio. En Efesios 4, 32. Estamos ahí. Antes sed benignos. Esto aplica a los padres. Benigno significa hacer bien o cosas buenas. Sed benignos unos a otros, misericordiosos. Mire la siguiente frase. Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. En Cristo. ¿A quién de ustedes su padre lo crucificó en una cruz y lo mató? O a nadie. ¿A nuestro Cristo lo crucificaron? ¿Lo mataron? Sí lo mataron. Mataron al Rey de Gloria, dice la Biblia. Vosotros mataste al Rey de Paz. Príncipe de Paz. ¿Lo mataron? ¿Lo enterraron? ¿Lo sepultaron? ¿Era inocente? En Isaías dice que él oró por los transgresores. ¿Y qué hizo en la cruz? ¿Qué dijo en la cruz? Señor, perdónanos. No saben lo que hacen. Y ahora, unos dos mil años después, usted escucha el Evangelio. Entiende que Cristo pagó por sus pecados. Murió por usted. Todas las marcas y las llagas de su cuerpo eran para pagar por nuestras transgresiones. Todo el pecado de la humanidad fue puesto en él, al punto que el Padre le dio la espalda. Y Jesucristo clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Completamente destrozado en esa cruz, con un corazón quebrantado. Agua y sangre mezclándose, mostrando el dolor que él estaba sufriendo. En esos, duró para, en el momento que estaba siendo crucificado. Y él dice la Biblia aquí, de la manera que él te perdonó a ti. Todos tus pecados. Así debe usted perdonar a su Padre. ¿Tiene usted algún rencor contra su papá? ¿Tiene usted alguna rencilla por algo que hizo, que le maltrató, una palabra que le dijo? Yo le guardé rencor una vez a mi papá por una palabra que él me dijo. Por mucho tiempo. Mi papá tenía dos trabajos y trabajaba, trabajaba de cartero por 22 años. Y cuando no ajustaba, se iba a repartir periódico en la mañana. Y los domingos nos llevaba con él. ¿Usted ha visto el periódico del domingo? Un paquetón así, ¿vamos? Cada periódico pesaba fácilmente unas dos libras. Y es el día cuando la gente más ordena. Hay gente que nada más ordena el domingo. Ya estábamos con los periódicos hasta arriba. Y nos enseñó a agarrar el periódico y aventarlo. Y una ocasión estábamos ya, estábamos tarde porque recuerda el domingo terminando y íbamos a la iglesia. Yo agarré un periódico y lo aviento y se destapa y todo el papel en el aire. Ahora, no me dijo una grosería, pero sí me dijo algo que hasta este día me acuerdo bien y me dolió mucho. Nunca me lo había dicho. Y le guardé rencor por mucho tiempo. Me da pena decirle esto. Pero a veces él ni sabía. Ahí en la desesperación uno hace cosas que no comprende. Hace cosas por la desesperación, por la emoción. Y a veces nos entrellevamos a nuestros hijos. Y hijo entiende que tu padre no es perfecto, va a cometer errores. Tu padre no siempre va a ser el padre ideal. Tienes que ser más, tienes que ser paciente también con él. Los padres, yo pudiera hacer esta pregunta. ¿Quién en este grupo aquí creció en un hogar donde había un padre responsable? Un padre que te amaba. Un padre que todos los días estaba ahí. Todos los días te dijo, te amo. Salía, era un buen esposo. Leía la Biblia. Caminaba con Dios. Yo creo que nadie aquí levantaría la mano. Solamente yo. Entonces, ¿quién les enseña a ser padres? Si no somos nosotros, no vemos un ejemplo, un modelo en nuestro hogar, en nuestra crianza. Entonces, ¿cómo vamos a ser ese padre que nuestros hijos necesitan? Gracias a Dios por su palabra, la predicación, la enseñanza. Por eso, tenemos que entender, nadie enseñó a nuestros padres. Y esos errores que cometieron, bueno, eran mucha ignorancia, ¿no piensa usted? Yo tenía un tío que mi abuelo lo mandaba a trabajar desde los siete años en el campo y le cobraba al que lo trabajaba. Y ni un centavo para él. Imagínense, esa era la crianza. Tengo, tenía un primo. Él me llevó, me acompañé a los 13 años. El muchacho se montaba en una carreta con un caballo. Íbamos ahí por todo el pueblito, saliendo del pueblo, ir al campo entre la milpa y pasar muchos campos. Finalmente, llegar a la propiedad de ellos. Y empieza el muchacho de 13 años a cortar la alfalfa con un os. Y después él solito con el dielgo empieza a subirlo sobre la carreta. Y está una montaña de pura alfalfa, solito a los 13 años. Y él me dijo, y vi su rencor y su ira. Me dijo, yo nada más nací para trabajar. Nada más para eso me quiere mi papá. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres. Yo no sé si el padre le ha dicho cosas feas, como eres un accidente, para qué te tuve. Mira, para esto te quiero. Son cosas que quizás es algo que va a escuchar. Pero usted debe amar a su papá. Pero es que mi papá, él abandonó a mi madre. Usted tiene que amar a su padre. Pero es que mi papá, él ha sido un hombre malo. Hasta en la cárcel cae, es un drogadicto, es un borracho. Yo no sé quién es tu padre, pero es tu padre. Miren lo que le dijo Saúl a su hijo en el primer libro de Samuel 20. Yo sé que es fácil decir, quizás. Es más fácil decir lo que estoy diciendo que vivirlo. No malentienda. Yo no estoy subestimando de ninguna manera su circunstancia, su situación, su prueba. Pero sí le estoy diciendo lo que Dios dice. Y Dios dice que usted debe perdonar. Y si él se lo pide, es porque usted puede perdonar. Y Dios quiere que usted restaure esa relación, si es que no hay, o que perdone a su padre, o que tenga una cercanía más a su papá. Primer libro de Samuel 20. Estamos ahí. Y de versículo 27. Aquí, Saúl, escuche, intentó matarlo. Aquí era, no solamente lo quiso matar en aquella ocasión, aquí literalmente lo va a querer matar. Estamos ahí. Al siguiente día, el segundo día de la Nuna Nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Es David. Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejases ir a Belén. Diciendo, te robo que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no he venido a la mesa del rey. Entonces, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, mire, esta es una maldición, hijo de la perversa y rebelde. ¿Qué palabras se usan el día de hoy? Esta es una manera de insultar a una persona. Hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo el que el hijo de Isaí viviera sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía, pues, ahora y trámelo, porque ha de morir. Para que entienda el contexto, si usted no conoce esta parte de la Biblia, Dios había escogido un hombre malo, David, para ser rey. Y este era un hombre bueno. Y Jonatán se hizo mejor amigo de David. Entonces Jonatán sabía, entendía, yo no voy a ser rey, David va a ser rey. Pero Saúl quería que su hijo fuera rey. Y le dijo, que estás mal de la cabeza, no sabes que mientras este hombre viva, tú nunca vas a ser rey. Y dijo, tráemelo para que muera. Pero Jonatán es leal también a su amigo y lo defiende. Mire lo que dice el versículo 32. Y Jonatán respondió a su padre, Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces le arrojó una lanza para herirlo. ¿Qué le lanzó? La palabra herir implica también matar. O sea, estaba tan enojado. Dice el 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre la había afrentado. Note que su padre se enoja bien, pero tiene usted un padre enojón. Que le gritaban y le insultaban, no sé, este tenía así. Maldijo a su madre. Después le hizo tan enojado que le aventó una lanza con el fin de matarlo. Y nota que Jonatán de ninguna manera le falta respeto a su padre aquí. Es más, le hizo tratar de ver el error de su camino. Pero ¿qué hizo mal David? Nunca él trató de defenderse ni fue contra su padre para defenderse. Ah, entonces vamos a ver si puedes conmigo. ¿Cuántos muchachos se ponen así con sus padres al tú por tú? Es que papá me dijo esto y se le ponen y golpean y se enojan. Estábamos evangelizando y tocamos la puerta. Un hombre abrió la puerta. Tenía muretes por todas partes, sus ojos rojos. Es algo muy espantoso ver. Ayer estaba escuchando atentamente el evangelio, pero era muy incómodo. Le dije, perdón, señor. ¿Qué le pasó? Ayer mi hijo y yo nos peleamos. Empezamos a alegar y él me empezó a golpear y no paró. Me dice, lo mandé a trabajar, ¿por qué no quiere trabajar? Solamente aquí quiere estar comiendo todo el día. Quiere andar con sus videojuegos, mirando televisión todo el día. Y nada más le digo que haga algo y que coopere. Se enoja. Se enojó conmigo y me dio una golpiza. ¿Y dónde está su hijo? Pues se fue porque llamé a la policía. Cobarde. Pone el tú por tú con un hombre que es mayor, quizás no es tan fuerte que uno. Ahí le dice que el que hiera a su padre, a su madre, que muera. Pero Juanatán, él no reaccionó de esa forma con su papá. Era su padre. Su padre lanzó esa lanza y él tenía esa habilidad de esquivar. Y él dijo, pues aquí mejor me salgo de aquí. No voy a continuar a echarle más leña a este fuego. En el primer libro de Samuel 28, honró a su padre, aunque él consultó una divina. Lo que está haciendo Saúl aquí es digno de muerte. Ahí le mandan su ley que no debemos consultar a divinos ni a hechiceros. Pero aquí Saúl va y él consulta a una divina. ¿Y por qué lo hace? Bueno, vamos a ver por qué. En el versículo 6, consultó Saúl a quién? En el libro de Samuel 28, 6, perdón. A Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. O sea que Saúl está buscando palabra de Dios, pero Dios ya no lo quiere. Ya no te voy a responder. En el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, eh, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mire el versículo 19, ahí abajito. Y Jehová, aquí ya le está respondiendo el espíritu de Samuel. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Mañana estarás conmigo tú. ¿Y quién dice después ahí? Tus hijos. ¿Incluyendo a quién? Jonatán. Jonatán. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces aquí va este hombre, quiere buscar a Dios, pero Dios ya no le contesta. Urín es una manera de comunicarse con Dios. Dios no le responde. No manda un sueño, no manda profeta. Entonces él va y busca a una adivina. La adivina ni siquiera tenía el poder para hablar con Dios, porque cuando salió el espíritu de Samuel, ella se sorprendió. La narración en la Biblia dice que era Samuel, por lo cual yo creo que era Samuel. Y le profetizó que al día siguiente iba a morir. Y a pesar de que él sabía que iba a morir, fue la batalla. Y a pesar de que sabían sus hijos, todos sabían hasta aquí llegó Saúl. Pero ¿quién va con él? El hombre leal. Y esto me da mucha tristeza, porque mire, Jonatán nunca abandonó a su padre. Mire, si primero Samuel 23. Saúl era un hombre muerto. Ya estaba muerto. Nada más tiene que llegar el día de mañana. Mire lo que dice ahí en el versículo 15. Estamos ahí. Viendo pues David, que Saúl había salido en busca de su vida. En Ores, perdón. Creo que este es lo que tengo que explicar antes de leer esto. Mire, lo que sucedió fue que nunca abandonó a su padre, a pesar de que Saúl, Jonatán sabía que su padre no iba a ser rey. O sea, imagínate, póngase usted a pensar. Aquí en Estados Unidos, cuando un presidente termina, llega a noviembre y ya viene el rival, ¿qué hace el gabinete? Actual. ¿Sabes lo que hace? Empiezan a ir. Cuando Trump perdió, en noviembre, desde ese día ya el gabinete se empezó a ir. Se empezaron a abandonar. La mayoría no se quedaron con él hasta el final, para que me estoy explicando. O sea, este ya la tiene por perdida, este ya no sirve. Este ya no me va a traer ni un beneficio. Este ya no tiene algo que me puedas ayudar a mí, por lo tanto, pues, me voy. Entonces, cuando todo el mundo se da cuenta, Saúl ya no vale nada. Muchos se estaban yendo, muchos estaban uniendo a David poco a poco, pero Jonatán ahí estuvo. Es más, mire lo que Jonatán dijo en una ocasión, ahí en el versículo 15, estamos ahí, 1 Samuel 23, 15. Dice, viendo pues David, que Saúl había en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hará la mano de Saúl, mi padre. Tú reinarás sobre Israel. Miren lo que le dice después, yo seré segundo después de ti. Oh, él sabía, mi papá no va a ser rey. David va a ser rey, y cuando David sea rey, yo voy a ser su segundo. Pero Saúl no estaba contento con esto, y él buscaba conspirar para matar a David. Pero él aún nunca lo abandonó, nunca dejó a su padre. Mira el capítulo 31. Versículo 1, estamos ahí. Primero libro de Samuel 31, 1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a quién? A Jonatán. Oh, da mucha tristeza ver, mataron a Jonatán, a Binadá, y a Malquisúa, hijos de Saúl. ¿Jonatán era digno de muerte? Me da tristeza cuando yo les enseñé esto a mis hijas. Y decía un día, cuando tengan un hermanito, ¿cómo le quieren poner? No, que David, pues David, y que él mató al gigante, y eso y aquello. Pero después se nos introduce a Jonatán. Un hombre leal, un hombre valiente, un hombre valeroso. Cuando les conté esta historia, alcé a verlas y estaban derramando lágrimas. ¿Qué tienen? ¿Por qué murió Jonatán? Y me dijo una de mis hijas, tú dijiste que si tú eres una persona buena y honras a tu padre, vas a vivir larga vida. Jonatán no enroba a su papá. ¿Por qué murió joven? ¿Cómo le explicas a un niño que los buenos también pagan por el pecado de los malos? Usted no sabe, padre, que sus hijos van a pagar por su pecado. Sus hijos van a pagar por su maldad. Aunque ellos estén bien. Pero mi hijo va a la iglesia, sí, pero va a pagar usted. Y me incluyo a las madres también. Nosotros como padres somos responsables. Nuestros hijos van a sufrir por nuestra maldad, por nuestro pecado. Pero este hombre Jonatán fue leal a su padre hasta la muerte. Aún murió con él. Puedes imaginar esa mañana, poniéndose en orden de batalla en ese lugar. Jonatán sabía. Hasta aquí llegamos. Es el último día sobre la tierra por el pecado de su padre. Pero ¿por qué estuvo ahí Jonatán? ¿Por qué no abandonó? Porque era un hijo leal, un hijo fiel. Un hijo que honraba a su padre. A pesar de que su padre era un hombre malo, malvado, envidioso, perverso, rebelde. Mire, en el libro de 2 Samuel, capítulo 1, 23. Ya usted puede ahora sí comprender bien este pasaje. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 23. Entonces, Saúl y Jonatán, amados y queridos, ¿inseparables en qué? En su vida. Mire, tampoco en su muerte fueron separados. ¿Cómo amar a un padre que es imperfecto? Es difícil, quizás, imposible, ¿no? Dios lo manda, sí. Algunos lo comprenden mejor porque dicen, bueno, mi papá ni siquiera cree en el Señor. Él no es cristiano, no es salvo, no viene a la iglesia. Y usted comprende eso. Usted está orando por su padre. Pero hay quienes tienen padres que han confesado ser cristianos. Iban a la iglesia, dejaron. Eso duele más. Usted tiene que amar a su padre, tiene que perdonar. Yo no sé de usted, pero si usted quiere que Dios le bendiga a usted y le honra a usted, usted simplemente tiene que hacer lo que Dios dice. Y jóvenes, niños, escuchen. Tu papá no es perfecto. Daddy is not perfect. Daddy makes mistakes. Papá comete errores. Papá a veces dice cosas, a veces se desespera. Papá tiene en su mente muchas cosas. Está trabajando y tiene que ser un papá, un esposo, un negocio, el trabajo. Tiene que pagar renta, tiene que pagar el auto. Ni siquiera les interesa a los niños. Pues no, que la gasolina sube, no saben nada de eso. Es un ironía de eso. Tiene que saber que papá no es perfecto. Papá va a cometer errores en un futuro. Y tenemos que tratar de siempre perdonar a papá. Siempre estar ahí porque es el único papá que tiene. No lo puedes cambiar como cuando cambias de un trabajo o como cambias de un auto. Es el único padre que tienes. Only daddy you have. Love him. Ámalo. Cuídalo. Abrázalo. Dile, papá, yo te amo. Si usted es una muchacha, una señorita, lo más que queremos los padres es abrazos. That's all we want. Just a hug. Dame un abrazo. Cuando me abrazan mis hijas, es lo más grandioso. Vale más que millones de dólares. Que me dé un beso como me dan beso. Cuando digo a mi hija, la más chiquita, dame un beso. No me quede dar beso. Oh, me quebrante el corazón. Y le digo a la otra, tú ven, dame un beso. Y vienen las demás. Y dice, pues yo tampoco me quedo atrás. Y ahora sí me da el beso. Yo le digo a mis hijas, mira, mientras tú vives a mi casa, yo no quiero que tú andes aquí apoyando. Yo te voy a cuidar a ti. Tú vas a pagar a mí con besos y abrazos. Así es como tú me pagas a mí. ¿Sabes cómo me pagas a mí? Siendo obediente. ¿Sabes cómo me pagas a mí? Obedeciendo a tu madre. Haciendo las tareas que tu mamá te da. Siendo responsable. ¿Sabes cómo me pagas a mí? Que un día tú hagas lo que tu madre y yo hicimos. Un día nos casamos bien. En la presencia de Dios y nuestra iglesia. Con la bendición de nuestros padres y nuestros pastores. Y ahí viene tu abuelito que trajo a tu mamá y me la dio. Y mi papá estaba en la tarima con nuestro pastor. Y en presencia de todos honramos a Dios en un matrimonio que le agrada a él. Así es como me puedes pagar bien a mí. Así es como puedes pagar bien a tus padres. Así es como pagas bien. No queremos dinero. No queremos regalos. No queremos casas. No queremos hijos que nos honren, que nos amen y nos quieren. A pesar de que no seamos los padres perfectos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Porque eres un Dios bueno con nosotros. Y eres tú nuestro Padre celestial. Digno de toda nuestra honra y respeto. De nuestro afecto, de nuestro amor. Señor, tú eres digno, Señor. Señor, de que nosotros amemos a nuestros padres. Porque tú lo has mandado. Señor, yo no conozco, no sé el fondo de mis hermanos. Yo sé que hay quienes aquí ya no tienen a sus padres. Sé que hay quienes somos padres. Necesitamos constantemente crecer y madurar. Te pido, Dios, que tú nos bendigas y amemos nosotros a nuestros papás. Y los honremos y los cuidemos. Que oremos por ellos. Que velemos por ellos. Que cuidemos de ellos. Pero sobre todo, Señor, que les causemos alegría y gozo. Al ser buenos hijos y buenos cristianos. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes. Amén. Amén, hermano. Yo le bendiga. Gracias por acompañarnos en esta... Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Batista de Santana. Esperamos que la predicación haya sido de gran bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si alguna vez se encuentra en el sur de California, visítenos a uno de nuestros servicios en la Iglesia Batista de Santana. También le invitamos que visite nuestro canal en donde encontrará mensajes de doctrina y de aliento para su vida. Sobre todo, le animamos a que nos acompañe para nuestros tres servicios, en donde podremos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Dios les bendiga y tengan un gran día.